El Chapolin Despantorrillado de fitness latino Javier González y ya le doy bien a las panturrillas si no opinan lo mismo el video de hoy es uno de HIIT como ya saben me encanta me encanta porque yo estoy naturalmente chonchito así de fácil en cuanto me paso de calorías exploto me encanta hacer HIIT con pesas dos veces a la semana voy a dividir en dos diferentes entrenamientos esta semana va a ser más principiante la próxima semana va a ser un poquito más rudo pero primero quiero que hagan este para que se acondicionen a ser el que viene eso si tú estás viendo este video y ya la cagaste tienes que hacer esta rutina para que hagas la de la próxima semana y la armes bien 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 ok el video de hoy es simple lo único que ocupas es una bici una caminadora una elíptica cualquiera cosa que tengas en tu casa o en el gimnasio te vas a parquear al lado o a una distancia donde nadie te la pueda robar y nomás ocupas un par de mancuernas todo lo demás va a ser calisténico ok y voy a dar a mis mancuernitas vamos a iniciar con sentadilla con push press bueno actualmente técnicamente este es peso muerto push press y otra vez no ocupas mucho peso si quieres hacer este como una rutina completa chido si quieres hacer esto después de tu rutina chido ok todo depende de tu nivel todo depende de cuanto tiempo tengas como yo no tengo mucho tiempo para entrenar porque siempre ando con la clientela trato de hacer este tipo de entrenamiento para que todo vaya más rápido y queme las mismas calorías que tengo que quemar ok so otra vez empezamos desde la sentadilla tu postura debe de estar bien hecha para que no te lastimes en cuanto acabes vas a hacer pura sentadilla sin peso nomás vas a hacer quince pero quiero que practiques esa profundidad para que agarres buena movilidad para futuras rutinas ah no me están tronando las rodillas hoy que chido en cuanto acabes vas a practicar lagartijas si eres principiante hazlas como puedas ok puede ser así puede ser así puede ser así como tu gustes pero quiero quince después en cuanto acabes te me vas a poner en plancha y te me vas a poner aquí hasta que no aguantes eso hay que decir que ya llevo un minuto ya no aguanto estoy temblando oh my god ok aquí si aquí ya pasó el tiempo que tuvo que tener que pasar en cuanto acabes te subes a tu bici o te subes a tu elíptica caminadora lo que tengas y aquí le vas a dar tres minutos ok adivina que este es tu reposo en cuanto acabas los tres minutos inicias otra vez el circuito entonces ya cuando te queda un minuto para completar los tres minutos le bajas a la velocidad le das un poquito más lento para agarrar aire para la próxima ok guys 10 peso muerto con push press con las mancuernas quince sentadillas quince lagartijas posición básica o plancha como la conozcas hasta que no aguantes en cuanto acabas tres minutos bici repites ahora cada circuito tiene una meta de cinco minutos todo eso tiene que ser siempre y cuando la postura esté bien con cuatro rondas ya hiciste veinte minutos chido alright cool preguntas dudas comentarios chido déjenmelo abajo gracias por darle like gracias por darle subscribe y al próximo video la próxima semana les subo la versión más ruda de este mismo entrenamiento pero algo un poquito más alright peace out bien Javi vamos y realices que no hay papel del baño, tienes que ir hasta la cocina con, anyways méjate a la página de donde subimos contenido día tras día, nutricional y también tenemos un programa para principiantes diseñado para enseñarles como está todo su show, el gimnasio y rutinas calisténicas rutinas que tu puedes hacer en tu casa después de eso si nos pueden ayudar a ver nuestro contenido en las redes sociales como Instagram yo subo cosas todos los días Facebook donde subo cosas casi todos los días y Twitter que la verdad nunca me he metido en mi vida pero me acaban de decir que el jefe pone ahí cosas también Peace out